El tema es que muchas veces pensamos que lo tenemos todo resuelto y actuamos de esa manera y actuamos sin consecuencia, ¿ok? Estimamos que la vida nos favorece, peor aún, que nos merecemos, que nos merecemos el éxito, que nos merecemos el éxito, ¿ok? Y finalmente uno termina entendiendo que la vida cambia de la noche a la mañana, lo cual hay circunstancias que acontecen en un acto. Y tú pensabas que tenías todo construido, que habías llegado al sumum sumum de tu vida y que nadie te iba a detener, ¿ok? Pero no es así, no es así. Ahora bien, es cierto que ciertas personas logran tener una vida medianamente sosegada por un largo tiempo, ¿ok? Y la pueden sostener. Y eso es porque la fortuna les acompaña, ¿ok? La fortuna es un ingrediente muy importante. Yo siempre lo decía desde muy jovencito que el factor suerte es divimente, ¿ok? El factor suerte soluciona, zanja cualquier circunstancia o cualquier duda que uno pueda tener, ¿ok? En esta vida, loco, tienes que tener suerte. La suerte es fundacional. Fundacional. Si no tienes suerte en esta vida, loco, si no tienes suerte, lo más probable es que circunstancias que sean muy regulares y hasta a veces de carácter anecdótico te puedan lastimar, ¿ok? Cuando uno tiene suerte, escúcheme lo que voy a decir, cuando uno tiene suerte, uno agarra la ola en la cúspide, ¿ok? El mejor momento de la ola es para ti, ¿ok? Entonces, si logras treparte en esa ola en su mejor momento y logras tomar buenas decisiones, las decisiones que tomes tienen que ver con las consecuencias de esa ola. No se toma una ola, no agarras una ola, ¿ok? Por el solo placer de bajarte esa ola. La suerte, la ejecución de la suerte y la dinámica de la suerte tienen que ver con las consecuencias que traiga haber agarrado esa ola, ¿ok? Ahora bien, las consecuencias tienen que ver con la capacidad que tienes de sacarle provecho a la ventaja. La ventaja no es fácil de sostener. De ahí el 2-0, el 2-0 mentiroso, que todos conocemos en el fútbol. Muchas veces sostener una ventaja tiene que ver con tu capacidad de entender lo que está aconteciendo, de entender lo que está aconteciendo, para tomar la reserva del caso y no acometer tareas que te puedan devolver a una fase cero. Tú puedes estar en fase 5, fase 6, fase 7, y por una mala decisión terminas regresando a fase cero, ¿ok? Y es volver a comenzar. Cuando vuelves a comenzar, acontece el fenómeno de la depresión, ¿ok? Que no es otra cosa que un trastorno psiquiátrico, major depression, el DSM-5, ¿ok? Que le entiendan. Entonces, eso siempre tiene que tratar de evitar. Sí, por supuesto, la depresión tiene que ver con factores propios, innatos del DNA, y con la circunstancia que a uno le toque vivir, ¿ok? Hay un equipo interno que te permite enfrentar las rivalidades de la vida, ¿ok? Entonces, tu vida puede cambiar de la noche a la mañana. Cuando digo de la noche a la mañana, me refiero a que tu vida puede cambiar, ¿ok? En milésimas de segundo. Todo, todo se termina por derrumbar, ¿ok? Entonces, cantar victoria cuando no le has ganado a nadie es una estupidez, ¿ok? Porque la vida en cualquier momento, en cualquier momento te muestra los dientes y te dice quién es y de qué se trata. Es por eso que es mejor tomar la vida de una manera precavida, ¿ok? Para levantar una copa es mejor levantarla con discreción. Hay que saber levantar una copa. La copa tiene que ver con la euforia. La euforia tiene que ver con el éxito. El éxito tiene que ver con la hazaña de haber logrado derrotar al infortunio. El infortunio, generalmente, es un factor que persigue a algunas personas. Es por eso que es necesario tener pequeños logros. Los pequeños logros, a partir de una base de sumatoria, van sumando, ¿ok? Y van generando satisfacción. La satisfacción genera complacencia. La complacencia genera felicidad. Complacerte de un fenómeno, de un evento, quiere decir que vas llegando poco a poco a la felicidad, ¿ok? La felicidad suele ser efímera. Pero cuando llega hay que disfrutarla. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué es lo que va a acontecer mañana. Tú no sabes si mañana te vas a despertar. Tú no sabes si mañana te va a dar un ataque al corazón mientras te estás tomando una ducha. ¿Ok? Tú no sabes si tomaras desayuno, digo, porque yo no tomo desayuno. Tú no sabes si el desayuno es tu última comida, tu última alimentación. Tú no sabes si vas a llegar al almuerzo. ¿Ok? Nadie lo puede asegurar. Es por eso, loco, que la vida viene de a poquito. Y hay que tomarla de esa manera, ¿men? Y siempre agradecer al Dios que está arriba, al que te creó, loco. A tu creador. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Dios les bendiga. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.